de quienes las emiten Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net Todos somos un engranaje necesario para el sano funcionamiento de nuestra sociedad por lo que es necesario el tener siempre conocimientos nuevos para desarrollarnos Bienvenidos a su programa Conciencia Social Responsable con el profesor Mesa ¿Qué tal amigos, amigas? Muy buenas tardes Aquí iniciamos un programa más de lo que esto se hemos llamado Conciencia Social Responsable A través de los micrófonos de guanatosfm.net para toda la república y el mundo transmitiendo un tema por demás muy relevante que es de interés social por supuesto Ya lo iremos desglosando No sin antes mandar un saludote afectuoso al maestro Guante y a su institución que bien representa y dirige la Universidad Internacional del Plantel dice de Septiembre y Avenida La Paz donde la enseñanza y formación es de calidad Entonces, amigas, amigos sin más preámbulo por ahí hemos estado recibiendo noticias de sugerencias de temas y estos, bueno, pues ya no lo tenían ya lo teníamos programado Está conmigo a mi izquierda su derecha de ustedes a mi izquierda Fanny Buenas tardes, Fanny ¿Cómo estás? Hola, mucho gusto Nuevamente aquí En los programas En el Un programa más, ¿no? Un programa más ¿Ya cuántos llevas? Varios, ¿no? Sí, ya Ya, ya, ya Ya, ya Como que estás entrando Y por acá tenemos a Leilani Hola Leilani, ¿cómo estás? Bien Bien, ¿a todo dar? ¿Qué dices? ¿Qué cuentas? ¿Cómo te sientes aquí en radio esta tardecita? Feliz, contenta y nerviosa Y nerviosa ¿Pero por qué nerviosa? Todos estamos a veces nerviosos Todos Eso es importante Ya les iré contando Hoy el programa es ¿Cómo se llama? La importancia y conciencia social sobre la inclusión a niños con discapacidad visual como tal La importancia de la inclusión social de las personas a esas que llamamos de muchas maneras que ya hemos ido vamos a ir desglosando La inclusión social de las personas con discapacidad pero primero antes que nada vamos a ir desmenuzando las palabras porque muchas de las personas te aseguro que no conocen y que es inclusión Exacto ¿Qué es inclusión? ¿Qué sería algo así que llamáramos nosotros inclusión de las personas? Está también con nosotros la señora Marta pero no no sale a cuadro este parece que va a estar hablando tras tras las sombras ¿Eh? Cuando dé su opinión no la va a dar tras las sombras no le hace está bien lo importante es que dé su opinión acerca de este tema tan importante ¿Qué es la inclusión? ¿Qué es incluir? Bueno vamos a dar por ahí algunas definiciones de autores que están trabajando que nos han compartido estas cosas en primer lugar la inclusión es lograr que todos los individuos grupos sociales puedan tener las mismas posibilidades y oportunidades ¿Para qué? Para realizarse como individuos independientemente de otras cosas independientemente de por ejemplo sus características personales ¿No? Y físicas sobre todo Y sus habilidades discapacidades su cultura o necesidades de atenciones médicas independientemente de todo eso son esas posibilidades y oportunidades la inclusión social es el proceso de mejorar esa habilidad Exacto mejorar una habilidad que para muchos se nos ha dotado para otros no cosas de la vida cosas alguien le llama destino bueno esa es otra cosa la oportunidad y dignidad de las personas que se encuentran en desventaja debido a su identidad su identidad para que puedan participar en la sociedad como todos lo hacemos como todos sin embargo no es lo mismo que igualdad Así es Muchas de las veces hay personas que nosotros nos ha pasado que confundimos inclusión social con igualdad y nos vamos a la parte material y dejamos la parte inmaterial fuera de todo esto ¿verdad? Así es Sin embargo pues no es lo mismo no es lo mismo que igualdad por ejemplo analizamos y explicamos que algunas desigualdades tienen mucho que ver con la educación por ejemplo Exacto la educación la salud el trabajo o esa parte de recibir servicios de peor calidad se asemeja mucho con la pobreza ¿no? Simplemente con la pobreza y esa parte la exclusión social es más que pobreza mucho más que pobreza y cuántas veces nos escuchamos por ahí en los medios de comunicación en el argot popular o sea en el lenguaje popular en nuestro entorno social en la familia en su barrio en nuestra escuela ¿cómo nos dicen? ¿cómo es? ¿cómo les vamos a llamar para que no se escuche escuche peyorativo ¿verdad? para que no se escuche discriminatorio capacidad o discapacitado persona con discapacidad persona con capacidades diferentes persona con capacidades especiales y muchos más que suenan un poco más crueles más despeyorativos ¿cómo? menos válido inválido o en el caso de la visual cieguito impedido deficiente cieguito no, 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 no yo creo y más cosas que que dañen de alguna manera emocionalmente a la persona como tal sin saber sin saber amigas y amigos sin saber o recordemos más bien que la forma en que nos expresamos define y difunde las maneras de ver nuestro mundo y de entender a las personas esto tiene consecuencias en el respeto de los derechos humanos de estas personas por supuesto por eso es de vital importancia expresarnos correctamente y fíjate que hay algo muy importante quiero dejar acentado la forma correcta de llamar a estas personas es no es ni persona con persona con capacidades diferentes no es con capacidades especiales sino llamarlas personas con discapacidad ya les diré por qué punto número uno porque en primer lugar la persona va primero y después esa característica que los hace idénticos como muchas otras características como flaquito gordito chaparrito altito inteligente esa es una más de sus características qué opinas de eso la cualidad que representan sobre todo exactamente cómo te has sentido tú en tu entorno social en tu escuela Leilani en la parte de que te hacen menos nadie nos está viendo esto es aquí entre nosotros en esta mesa me siento bien o sea no bien o sea no bien cuando me empiezan a decir cosas así como bien feas pero sí me siento bien cuando pues no son así de ¿cómo te explico? discriminantes ajá así conmigo cuando no son así discriminantes conmigo pues yo me siento bien pero cuando lo son así pues no no me siento bien me empiezo a poner como muy triste mal y me empiezo a sentir y empiezo a decir ay no entonces ¿por qué yo no alcanzo a ver? por eso no me por eso no me quieren o no les caigo bien y es como de alguna manera como yo me siento sí pero fíjate la crueldad que acaba de decirle Leilani con respecto a su relación con los demás me siento mal siento que no me quieren y hasta hasta ese punto pues sí sería un punto muy relevante tomar en cuenta amigas y amigos porque tiene mucho que ver con esa autoestima o el amor propio que van generando en las personas ¿sí? pero ¿por qué llamarles como del con el término que les estoy diciendo? persona con discapacidad eso tiene que ver con la comisión de política gubernamental en materia de derechos humanos cuando trató el tema Fanny por allá en marzo del 2007 en México de estaba en disputa este tema precisamente de cómo llamar a estas personas y el uso correcto del término llegaron a la conclusión que lo mejor era llamarlas personas con discapacidad la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad desde ese momento en el 2 marzo del 2007 así lo estipuló y es curioso porque este término está sustentado en un acuerdo social porque participaron las mismas personas que de alguna manera tenían alguna discapacidad física mental de todo participaron y así se quedó amigas y amigos entonces lo correcto es hablar personas con capacidades personas discapacidades persona con discapacidad eso de diferentes es meramente político y la verdad le voy a hacer un comentario dice se escucha de alguna manera muy desplazante discapacidad yo la verdad lo llamo que ellos tienen otro tipo de discapacidad muy distinto al de nosotros incluso se desarrollan incluso es a mejor que una persona por así decirlo normal tienen unas capacidades sorprendentes y desarrollan algunos sentidos extraordinariamente que es bárbaro la verdad y es muy sorprendente pero bueno vamos a ir poco a poco desglosando todo este tema ¿cómo expresar entonces discapacidad? por ejemplo en todos los casos hablamos primero de la persona ¿no? persona le damos el título a la persona y luego decimos discapacidad por ejemplo persona con discapacidad auditiva persona con discapacidad motora que son aquellas personas que por algún motivo no se pueden mover fácilmente como otras persona con discapacidad psicosocial o persona con discapacidad intelectual y en el caso que hoy traemos que nos acompaña Leilani aquí es persona con discapacidad visual y esta discapacidad puede ser total puede ser parcial o puede ser prolongada progresiva no progresiva todo eso tiene sus sus parámetros pero entonces ahora sí Fanny ¿qué es eso? ¿cómo es? cuéntanos la inclusión o la inclusión como tal es como bien lo dice la palabra incluir incluir a los niños en el sistema o como tal en toda la sociedad en el ende que sea ya sea social familiar incluso en los trabajos es muy importante en el caso de Leilani ahorita que estamos tocando el tema es relativo a la escuela más que nada este tema es hacer referencia a la importancia social y de alguna manera que no está viendo al grado escolar hay mucha falta de de capacitación como tal hacia el sistema de gobierno en las escuelas a la capacitación como tal del docente y el directivo si ahí se supone quedarse pero no las ejercen como tal incluso parecen bodegas se los digo porque es algo muy real yo lo he presenciado y pues qué mejor que darle paso a ese tema porque es bastante importante ahorita nos van a ir viendo consecutivamente conforme vaya el programa porque los puntos y más que nada por la experiencia propia entonces la inclusión como tal es incluir esa necesidad tan grande de la inclusión de personas como Leilani que es visual sí hay muchos incluimientos como tal de otro tipo de discapacidad pero la visual les juro que es de lo de lo que más le batalla a una persona porque hay tantos niños que no estudian literal porque las escuelas quedan lejísimos porque ya te cobran desgraciadamente ya monetizan con ciertas asociaciones este ya no hay brindamiento como de apoyo de tal como el gobierno y es muy feo y muy desgastante el tratar de estar consiguiendo un tipo de inclusión para las escuelas de ellos es muy falta es mucha la falta la verdad fíjate en España a estas personas les llaman persona con diversidad funcional va muy de la mano ¿no? persona con discapacidad persona con diversidad funcional pero hablar de esta característica decíamos hace un momento pues es una de tantas exactamente una de tantas simplemente en este caso que traemos aquí a la mesa simplemente le falta un sentido pero de ahí más está íntegra completita desarrollado de los otros los demás sentidos los tiene mejor desarrollados que ni uno ¿verdad? a tus diez ¿cuántos años tienes? doce tengo doce a tus doce años ¿cómo te imaginas el mundo? ¿cómo te imaginas a tu mamá a tus hermanos? ¿cómo te lo imaginas? ¿cómo me lo imagino? así es ¿cómo tú creas que es el mundo? ¿cómo tú creas que es esta mesa aquí? ¿cómo tú creas? ¿cómo te lo imaginas? no sé realmente cómo me lo imagino porque pues es una pregunta bien rara que yo no una pregunta muy rara así es que ahí le va ella tiene un percibe de un ojo del otro literalmente no puede percibir es como ceguera pero del otro ojo sí o del ojo izquierdo si ves un poquito sí un poquito sí perfecto pero ¿cómo entonces percibes el mundo con esa parte ese rango de visión? ¿cómo te lo imaginas? o sea ¿cómo me lo imagino? ajá y no entiendo no entiendes mira ¿tú cómo ves por ejemplo ahorita que estamos aquí en cabina ¿cómo cómo te sientes? ¿qué sensación te da al ver por ejemplo los micrófonos ver al profe ver no sé la pantalla saber que te están observando a distancia y que seguramente vas a tener muchos likes y te van a decir Leilani échale ganas estás muy bonita estás hermosísima vas para adelante ¿cómo no? si vas a poder trabajar si vas a poder estudiar si vas a recibir muchos likes te lo aseguro y mucha gente que se identifica contigo que no te imaginas que a lo mejor están igual que tú así es entonces a ver coméntales coméntales ¿cómo lo veo? pues este no sé lo veo bien ¿cómo te sientes? ¿cómo te sientes ahorita que estás hablando por el micrófono? que le hablas a lo mejor muchas personitas como tú que te están viendo me siento bien feliz estoy emocionada pero también un poquito ¿cómo se llama? nerviosa y me da un poquito de pena ¿por qué te da pena? porque nadie te está mirando más que nosotros pero bueno es tu percepción ¿no? le preguntamos cómo percibía ella esa parte fíjate que la agenda 2030 amigas y amigos esa agenda 2030 para el desarrollo sustentable de las Naciones Unidas tiene entre sus metas potenciar y promover la inclusión social de todas las personas sin importar su edad sexo raza etnia discapacidad religión origen o situación monetaria la pregunta es ¿cómo lo está haciendo? ¿cuáles son sus medios para hacerlo? porque falta muchísimo faltan muchísimas cosas ¿cuándo viste buscando una escuela aquí allá y más allá para que pudiera estudiar Leilani cuéntanos de esa experiencia por favor yo en su caso este no nos no hemos hecho mucho contexto yo soy la mamá de Leilani a mí ya me conocen como tal ¿verdad? pero y yo traigo a todos mis hijos aquí más que nada a ella la traigo porque es un tema que la verdad le he batallado bastante como mamá y les voy a ser sincera me he encontrado a lo largo de este tiempo muchísimos papás que tienen a niños con discapacidad como la que tiene Leilani capacidad diferente yo le llamo capacidad diferente porque la verdad incluso son mejores en otras cosas que a lo mejor yo la verdad no las puedo realizar y tiene una percepción bárbara del oído este en mi caso yo le he batallado bastante en el aspecto de las escuelas ¿en qué? en estar este pidiendo un tipo de apoyo la inclusión como tal y nada más me daban largas 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 sí encontré Helen Keller este Helen Keller literal así a a voz quitada y pues si me están viendo para que se enteren en su momento me quisieron me discriminaron como tal y literal me estaban pidiendo apoyo económico se supone que Helen Keller es una de las asociaciones muy grandes en las cuales se lleva dinero a cabo y la verdad me dejó mucho que desear Helen Keller si en algún momento ves este video este programa qué malo qué malo que lucres con algo así cuando ya tienes recursos propios que ya tienes recursos propios y qué malo qué malo que esté haciendo eso porque no se vale la verdad no se vale brindar cobrar por un servicio que ya te fue financiado no o sea querían lucrar con las máquinas Perkins con todo incluso literal era como que querían que tuviera un padrino pero es lógico que tuviera un padrino nomás de la noche a la mañana entonces si el padrino no lo tenía como tal y si no damos como la cuota literal me dijeron es que si eso no se puede ahorita entonces cómo va a poder costear lo demás porque va a ser caro así literal y sabe que este de una vez la derivo incluso se escucha muy feo pero fueron las mismas de recursos humanos y la misma psicóloga y más la de recursos humanos qué barbaridad o sea cosa bárbara se supone que Helen Keller ya está financiada por alguien no para y por muchos porque yo tengo conocidos ahora también tenemos los recursos teletones a dónde van esos recursos verdad a dónde van todos esos recursos cada año y ya no tardan en andar con su campaña y entonces la inclusión social dice bien lo que es para la Unión Europea la Unión Europea es mucho más materialista ve la la define como un proceso que garantiza a las personas el riesgo de pobreza e inclusión social o exclusión social las oportunidades y recursos necesarios para participar de forma plena en la sociedad o sea no se trata solamente de recursos materiales sino también de esa conciencia social que debemos de tener como en este caso que estaba mencionando Fanny como una madre afectada eso es una especie de discriminación pues discriminación discriminatorio querer lucrar con algo que ya te fue financiado bueno si existe el padrino perfecto es preferible que existiera un padrino pero si no lo hay pues de momento debes tenderle la mano ¿para qué? así es porque la edad va creciendo va avanzando se va pasando el tiempo y la que le batalla es ella y en este caso la niña pues se va quedando atrás simple y sencillamente porque no encuentra un padrino cuando ese un recurso de estudio más que nada exacto que era la aquí el objetivo como tal ¿no? que se ha trazado mucho en esas cuestiones por el lado educacional que también me dan largas en las primarias de públicas que ay que me tendré no sí este voy a hablar con los de sector y todo el rollo y la verdad no ha habido respuesta gracias a dios en otro momento se los presentaré porque si habrá continuidad porque es algo muy extenso a mike que es un compañero de la familia gracias a una tía me lo conocí este y la verdad es un maestro es un maestro excelente excelentísimo maestro y él me ha ayudado muchísimo nada más que aquí el problema que la escuela está hasta buen titán y el profesor de ahí de la escuela de Guevara no o sea la verdad mis respetos respetos con ese director me ayudaron bastante nada más que si le batallaba mucho por el traslado entonces ahora hace poquito está buen titán o blatos buen titán algo así hasta donde llega el macro hasta donde llega ya bajando la barranca casi verdad y ya ahorita gracias a dios hubo una escuela de inclusión cercana a nosotros incluso también ya hay muchos papás de muchos niños que me han contactado para que les ayude para ingresarlos porque ha habido buena respuesta con la Ilani también excelente persona el director de ahí y Mike nos va a apoyar también con esas cuestiones o sea la verdad yo creo que dios siempre está donde debe de estar y nos pone donde debemos estar por cierto Mike cuando escuches este programa este video te diremos que nos debe la visita no la cancelaste última hora Mike así que nos debe la visita no canceló es que como la verdad está bien ocupado es maestro en la tarde y me decía Fanny yo salgo a tal hora pero de ahí como él se sigue preparando entonces me decía yo salgo como literal sacro de la escuela y de ahí me voy a tomar un curso que tengo y literal sacro las no hay media te sirve le dije no pues es que la sintonía es a las 6 de la tarde oye Mike Mike es invidente total o es parcial no él literal es como Leilani pero todavía un poquito menos que Leilani y es maestro y es maestro pero chingonería con todas las letras o sea excelentísimo maestro un ejemplo clarísimo el Mike señoras amigos Leilani véelo como ejemplo míralo como ejemplo el Mike de que sí se puede tiene quizá tu mismo rango de visión y míralo es maestro quien dice que tú el día de mañana no puede hacerlo también no y deje de eso él quedó con pérdida de vista alrededor de los 15 años en la plena edad de la adolescencia imagínate ver y de repente no sé bien los motivos porque no lo hemos platicado pero si le pregunté oye Mike como a qué edad no pues como a los 15 años dije bárbaro porque fue en la plena edad de la adolescencia cuando estás en el pleno apogeo que estás como definiéndote qué es lo que vas a hacer y te llega a eso como que yo imagino que eso está emocional qué tanto fue lo que él pasó pero gracias a Dios es una persona entera y su esposa Erika es maestra del CODE de hecho ella va a campeonatos internacionales claro discapacidad visual y otra excelente persona Erika yo creo que si tenemos ese tipo de personas que bien pueden este compartir sus conocimientos multiplicar su sabiduría multiplicar su método qué nos hace falta planteles amigos del gobierno candidatos que no tarden a andar allí atiborrando de publicidad la ciudad prometiendo cosas que que no se pueden hacer eh que nunca cumplen en la mayoría de los casos aquí está un punto clave amigas y amigos para agarrarlo como estandarte y su bandera política para que de verdad apoyen a la sociedad para que de verdad esa vocación que dicen tener de servicio la plasmen en algo como esto verdad hacen muchas faltas no se dan uno cuenta es una cifra que está ahí amigas y amigos en otro momento les traemos las cifras nada más en Jalisco de tantas personas con este tipo de discapacidad que ruegan por una escuela cercana a su domicilio que no están estudiando que no están estudiando sobre todo por falta de que de recursos materiales de movilidad y por qué no de maestros quien te dice que el día de mañana si apoyamos a Leilani no puede ser también una excelente maestra como Mike como Mike y su esposa su pareja que también están compartiendo esa parte de hecho ella le invitaron al golbol porque ella hace viajes internacionales tiene su grupo ella literal a puro niño invidente y ella lo hace en campeonatos pero es golbol entonces a ella lo invitaron nada más que es un rollo esto de la inclusión de la escuela ya sea yo como tal y ya en cuanto nos acomodemos literal al golbol con Erika en el code explícale a la gente que es eso de golbol el golbol es un deporte para personas con capacidades diferentes a nosotros literal es un juego con una bola la cual pasan pero es por medio como de sensitividad es en el piso y literal lo pasan como ellos tienen desarrollada la percepción auditiva al 100% literal es como que ellos agarrar la bola y poderla pasar entre los mismos compañeros conforme la voz y poder anotar gol entonces es interesante se llama golbol hay canchas en el code en el code Jalisco y viajan ya tienen varios campeonatos ganados ah mira hombre amigos del code pues que hace falta llevar esta enseñanza mucho más allá de sus de sus instalaciones hacer como un que será un censo buscar porque a quien enseña el transporte transporte o sea eso es algo que yo he notado como mamá incluso como otros padres yo la verdad no entiendo y es sorprendente porque hay muchos niños que van al code y es como yo le yo le preguntaba a Arica oye ¿cómo le hacen ellos para llegar? dice así como tú estás había padres con el miedo intenso porque yo les decía déjalo ir en el en el macro o en el tren yo lo vi en tren de estación y así solitos ya se van dice de no saber cómo moverse ya solitos llegan ellos allá dije pero o sea uno se pregunta cómo a veces es uno que ve y tiene se le pasa el tren se le pasa el camión se le pasa imagínate ¿por qué es importante la inclusión social? ¿por qué? ¿por qué? a ver da tu opinión ¿por qué es tan importante concientizar a la gente a través de estos micrófonos de este programa de que cuando vean este este video grabado este video que está grabando si no lo ven en vivo amigas y amigos cuando lo vean diles ¿por qué? ¿por qué es importante? ¿por qué es importante? la inclusión social de las personas con discapacidad visual la inclusión social de las personas ajá por ejemplo que te incluyan que no te discrimine que no te desprecien que no te que te hagan saber como tú digas como tú lo pienses bueno yo pienso que que no sé que está bien que no o sea entrar a los sales así normalmente a la inclusión ¿verdad? y que no te no te discriminen o no te digan ay es que es que tú no alcanzas a ver ay es que esto es que que sabe cuánto o que me digan que 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 ay es que esa niña está ciega o esa niña no ve casi o que sabe o que la niña que sabe que tanto o que la niña ocupa ayuda porque de alguna manera me hacen pues hacen sentir mal a las personas me hacen sentir mal a mí entonces pues es lo que yo pienso amiguitos amiguitas de las escuelas concientizarse de este tema es muy importante más que burlarse más que estigmatizarlas más que discriminarlas deben concientizarse de que ocupan ayuda y que solamente tienen una fallita en su cuerpo nada más porque los demás está perfecto señora Marta ¿tiene algún comentario al respecto? ¿quiere entrar a cuadro? ¿por qué es importante la inclusión social? bueno hay varias aseveraciones del por qué es tan importante porque es la base de la prosperidad de una sociedad su desarrollo económico político social y cultural de estas personas quizás son talentos que ahí estamos olvidando desperdiciando ah espérese en otra ocasión nos vamos a traer a unos niños que los acabo de conocer ellos son dos hermanitos que son invidentes totales yo no sé cómo pero cantan y ya invitaron a Leilani la van a enseñar también a cantar no nos traemos y sería fascinante en verdad que ustedes vieran la capacidad de las personas con ese tipo de percepción que no tienen vista pero bárbaros tienen unas voces Dios mío muy bonitas fíjate que un país un país como el nuestro un estado como el nuestro una ciudad como la nuestra con alto nivel de exclusión social tiene un elevado costo para toda la sociedad exacto no sólo para quienes la sufren sino para todos en general concientizarse de esta parte sería muy importante los países deben aprovechar el impulso de la transformación digital la evolución digital de la sociedad de esta sociedad somos muy buenos para las redes sociales y eso por qué no desarrollar un software por qué no si ya existe háganmelo saber o desarrollar un software para que los niños con estas cualidades físicas se puedan desarrollar puedan estudiar puedan oír música es más aprender cantando por ejemplo verdad como los conocidos que tienes pero cuál es el objetivo principal de la inclusión social cuál cuál sería el desarrollo de las personas literal que se puedan desarrollar en un ambiente digno y llevado a cabo de de ayuda o sea los requerimientos que ellos necesitan como tal pero sobre todo para un sano desarrollo emocional y cognitivo porque es en lo que ellos más son afectados la verdad y es muy feo la verdad ver o sea visualizar ese tipo de cosas y aquí otro de los puntos bien importantes aparte de la inclusión la concientización social en base a la familia porque desde el núcleo familiar tiene mucho que ver desde los racismos como todo ese tipo de discriminación que hacen a las personas entonces yo los invito a la verdad a como madre de familia que en verdad les den un tipo de educación a sus hijos muy incluyente en esos temas la verdad créanme que no se pierden de nada con un ratito o sea que tengan ese tipo de conciencia incluso por ejemplo cuando van en la calle o sea desde cosas muy simples que pueden ir en la calle y su niño ay mira mamá que el tal niño a ver hijo sabes que mira ya lo miraste bien el niño que tiene no pues esto porque lo estás criticando o sea como por qué motivo yo no creo que te haya enseñado ese tipo de cosas hacer más que nada la conciencia y que vean que son personas que no hay porque no tiene un pie ya es un manquito no ese niño yo creo que hasta tiene una educación más profunda y un conocimiento más bonito más certero y más bonito incluso que una persona que se supone que somos normales sobre todo que no sabemos que sufrió no sabemos qué pasó su historia de vida no la conocemos pero mira el humano el ser humano no es ariamente el mexicano pero el ser humano por naturaleza todos tendemos tendemos a a prejuzgar tendemos a desprestigiar tendemos a estigmatizar y luego viene seguido de ello las burlas ¿no? sin saber que el día de mañana que tocar madera que no pase pero podríamos estar igual o peor que ellos igual o peor como en el caso de Maiz que nos está descompartiendo que a los 15 años perdió su vida él durante 14 años pudo ver observar al mundo y de un de repente pácatelas ¿qué pasó? no lo sabemos ¿cuál sería su historia de vida? su problemática individual que tuvo o por qué ¿será que el destino o lo que nosotros llamamos Dios amigas y amigos le preparó este camino para que estuviera enseñando a estas personas? que no podemos saber no podemos saber entonces yo creo que aquí conciencia social responsable te invita a esa parte ¿no? a reflexionar y todos yo creo que todos los seres humanos estamos inmiscuidos en esta recomendación de reflexionar sobre las capacidades distintas que tienen esas personas ¿no? así es que no quiere decir que sean unos inútiles no al contrario muchas de las veces los hacemos inútiles me han contado las personas con cierto grado down ¿cuál le llaman? sí lo inteligente que son bastante lo inteligente que son que la ley bueno los tiene como como incapaces como aquel que va a ocupar a alguien que lo cuide toda su vida lo subestiman mucho exacto ese es el problema aquí en la actualidad subestimar la capacidad tan grande que tienen ellos sea cual sea el tipo de discapacidad no ahorita estamos refiriéndonos a la inclusión de lo visual pero también no no subestimen no subestiman muchísimo la verdad o sea se sorprenderían de la capacidad tan grande que tienen cada persona con diferente capacidad Laila cuéntales o más bien háblale a la gente a los niños de tu edad a los niños que tienen algo similar a ti cuéntales y diles ¿cómo deben comportarse? ¿qué haces tú para sobrellevar tu característica que te tiene así ¿cómo le haces tú? cuéntale sin miedo diles pues amigas y amigos yo recomiendo esto yo hago esto diles bueno pues yo recomiendo y hago que pues ¿cómo te explico? como sea que como sea siempre que sea en español porque ay pero si yo no soy inglés no ven no ven ¿se enseña? pero ahorita explícanoslo así tal cual bueno ¿qué recomiendo? ¿qué recomiendo? ¿qué recomiendo? ¿qué recomiendo? ¿qué recomiendo? tomalo agarra pues no no escuchar lo que los demás le digan mejor ignorar o como por ejemplo ignorar o decir pues tú ¿acaso me estás me criticas o me dices de cosas como si tú fueras tan tan bueno en muchas cosas entonces deberías como que ignorarlo punto número uno ignorarlo no tomar a pecho lo que escuchamos de otros amiguitos amiguitas personas quien sea punto número uno ignorarlos dos ¿cuál sería el dos? ¿cómo hacer que no te afecte? ¿cómo hacer que no me afecte? esas palabras que te incomodan ¿cómo hacer que no te afecte? ¿cómo hacer que no me afecte? pues ¿o qué haces tú? ¿qué haces tú? te afecta un momento pero luego después dices ah pues siendo sincera a mí me afecta mucho ¿sí? sí te afecta bastante sí no, espera ¿has llevado algún tratamiento psicológico? ya andamos en eso sí porque sí no creas sí se le vienen crisis bárbaras pero en el cuestión del temperamento porque creo que esa parte de su capacidad diferente ajá ya no es como que tanto o sea ya no le afecta ¿por qué? exactamente por eso porque en nuestro medio en nuestra familia la gente que nos conoce han sido muy muy incluyentes y han sido muy se me fue la palabra muy será coherentes ¿no? muy incluyentes muy empáticos bastante empáticos con ella y aparte se le he explicado porque sí ha habido momentos en los que ella este cuando la han hecho sentir mal sí sí la verdad o sea es feo ver a tu hijo cómo se pone pero es cuando por ejemplo uno como papá a mí me ha tocado tener que hacer ese trabajo tan grande por ejemplo las veces que se ha puesto mal a ver hija ven para acá vamos a hablar este es que me dijo fulanito de tal esto ok ¿y por qué te tiene que herir lo que te está diciendo esa persona? pues es que me duele mamá porque me están diciendo que yo no veo y que esto y que lo otro incluso niñas así por ejemplo cuando han jugado ay no es que ella no porque ella no ve y hay que no sé qué mi hija mis hijas la defienden o sea tengo tres hijas y mi hija la mayor y la más chiquita que ya la conocen Lía la defienden bastante y si por ejemplo todos pero aún así de todos modos ella se siente excluida porque la excluyen o sea no mis hijas la excluyen las personitas con las que las invitan a jugar este y ella sí pues es feo ver a tu hijo ¿no? así pero sí es como que agarrarla a ver hija ¿por qué no quieren? pues no sé mamá es que pues me dicen que porque yo no veo ok no ves pero no te tiene que afectar y me dice sí pero yo sé yo sé yo lo sé más que nadie que te duele no puedo sentir incluso aunque yo sea su mamá no puedo saber el sentir realmente de ella solamente ella pero yo como mamá veo el sufrimiento de mi hija y pues obviamente me afecta ¿no? pero tratar trato de hablarlo con ella a ver ¿y por qué te afecta esto no? pues le hiere más en ocasiones que le han hecho sentir incluso mal en la misma familia no no voy a tocar esos temas de familiares de los mismos familiares de de su familia del otro lado ya me ha llegado a comentar varias cosas del otro lado del lado de su papá exactamente ok y ya lo que hago es que le digo ok no te debes de tomar a pecho las cosas como dicen tómalo de quien venga no te debe de afectar lo que te digan otras palabras de personas que la verdad pues ni al caso entonces me dice ya después como que se le baje como que ya lo analiza pero en su momento si es feo o sea y si le duele muchísimo pero aquí es importante también les invito a tomar psicología terapia porque incluso yo ya voy a empezar otra vez a tomarla junto con ella y con mis hijas porque si no nada más ese tipo de cuestiones en respecto a lo de capacidad hay muchas más pero ahorita estamos hablando en lo de ello y si los invito como mamá la verdad los invito a que vayan a dependencias y si no pedir ayuda como no si igual de todos modos hay muchos lugares que conozco el psicología el lugar de psicoterapia espacio psicoanalítico ahí es buenísimo ¿en dónde está eso? está creo que por aquí cerquita es por el centro por el centro me lo recomendaron mucho un amigo que es abogado este y que ahí estuvo su esposa pero me recomendaron esa área ¿por qué? porque no nada más llevan un manejo de psicología psicoanálisis para saber el rollo desde a fondo no lo superficial o lo sendes no sea a fondo para que ataques el problema a profundidad entonces y creo que les hacen como un tipo de evaluación algo así socioeconómico un estudio socioeconómico un estudio socioeconómico y les dan como si incluso les pueden llegar a cobrarse 50 pesos yo se lo digo porque si lo necesitan mucho yo creo que incluso está habiendo la necesidad tan grande yo creo que sí se los brindan perfecto ¿cuáles son las causas? ¿te han dado algún diagnóstico del por qué? ¿cuáles son las causas de esta? una hubo negligencia ¿negligencia? sí bastante negligencia ¿en el parto estás hablando? en el parto y en ese entonces el hospital estaba a lo que daba con TV Azteca este por muchísimos conflictos que se estaban muriendo los bebés en incubadora en críticas en el área de usina en el área de nacimientos había un desmadre en ese hospital no lo voy a mencionar porque no tiene caso mencionarlo porque no pues para qué ¿no? pero si este pues yo en su en su dado caso yo estaba más enfocada en el área de mi hija y la verdad si o sea si ves por eso sé que había mucho mucha demanda y porque de repente llegan todos los fotógrafos de TV Azteca pero no como tal me puse a escuchar ¿no? porque yo estaba muy enfocada en lo de ella o sea porque nació prematura también entonces hubo negligencia en el área de Usín por parte de donde estaba ella y casi por poco se muere pero gracias a Dios aquí está bueno también hablamos de lo que ya es congénito la glaucoma por ejemplo que es algo heredado me parece también la degeneración macular las cataratas pero eso es es como ella tiene retinopatía del prematuro y es algo que es adquirido es una enfermedad que es adquirida no es congénita es algún virus no tanto el virus pero aquí por lo que a lo mejor podemos pensar que fue adquirido ahí le va simple y sencillo y para que tengan mucha atención en esos aspectos a madres que vayan a dar a luz y que les llegue a pasar en el caso de que vayan a ser prematuros eso es súper importante cuando tu bebé está en una cámara como tal que es protegida donde le meten el oxígeno como tal pues ahí no hay necesidad de que le pongan un parche pero hay otro tipo de incubadora que es exógena es por fuera y ahí sí le tienen que hacer conexión de parches porque le hacen canalización del oxígeno como tal si no se le pone ese parche lo que hace es que por el mismo oxígeno que le dan a tu bebé como todo está tiernito le bota la retina que ahora yo ya lo analizo y digo es cierto yo creo que eso tuvo mucho que ver porque sí le hay que ver con el oxígeno pero no con el antifaz y fue lo que le pudo haber desencadenado esa adquisición de la retinopatía que barbaridad que por una negligencia le desgracian su vida a una persona desgracian su vida a personas de ciencia que para eso se preparan que para eso estudian que para eso y cometen barbaridad con un ser humano y le trunquen su vida ahora sí que su existencia su existencia y por ende a los que lo rodean porque pues el mal ahí está esa parte ahí está y es pues un problema de todos pero hablemos ahora ¿qué es la educación inclusiva? ¿en qué nos debemos preparar? para empezar que haya una adecuada capacitación del personal docente tanto como el directivo incluso hasta los de sectores los de sector para que tengan conocimiento de la importancia claro que es hacer capacitación como tal a maestros para hacer inclusión de niños como tal de problemas visuales porque no crean que nada más es capacitarlos o sea también se requiere herramientas como las máquinas Perkins el lavaco Kramer este aparatos parlantes es infinidad de cosas que lamentablemente el gobierno pues no los designa como tal o sea gratuitamente pero esperemos haya a lo mejor y en base ahorita a este tipo de televidencia pudiera haber ayuda como para ese tipo de adquisición de materiales ahora que estamos en esta nueva escuela y por la gran demanda que está viendo de madres que se acercan a uno con niños con la misma discapacidad y que lamentablemente no hay o sea cada máquina Perkins creo que está en el costo como de unos 15, 20 hasta 30 mil pesos más aparte los abaco Kramer están como de 3, 4 hasta 6 mil pesos los aparatos los aparatos los aparatos parlantes ya se imaginarán porque es tecnología y entre esos o sea que son los principales hay muchísimos más entonces la verdad si es importante la inclusión y la conciencia más que nada y la capacitación sobre todo la capacitación de un docente porque eso nos ayuda bastante sobre todo también en los hospitales yo creo que también en los hospitales se habla de una inclusión integral en todos los aspectos y de una educación inclusive busca enseñar sobre el respeto pero sobre todo la aceptación de personas de este tipo aceptación respeto y aceptación por ahí partiríamos de empezar en este tipo de educación el respeto a las etnias al género a la orientación a todo una educación integral pero sobre todo resaltan tres cositas primero entender entender el problema que es un problema que ahí está y probablemente sea para siempre mientras la persona tenga vida entonces debemos irla enseñando a dirigir su vida a controlar su vida porque a final de cuentas pues papá mamá no somos eternos ¿verdad? ¿qué va a pasar con ella el día de mañana que alguien de los dos o no de los dos falte o si no tiene no tiene con ella cierta figura papá mamá pues entonces la cosa se complica un poquito ¿no? ¿quién se va a hacer cargo de las personas? entender el problema el segundo punto que es la pre-humana de los beneficios que es para la sociedad incluirlos ¿no? incluirlos pero si no hay una un empuje o una publicidad o una iniciativa institucional difícilmente muy difícilmente yo creo que podríamos podríamos incluir estas personas a esta parte ¿no? de la sociedad que tanto nos está faltando y por último diría yo además de que conlleva un amplio respeto y un amplio cumplimiento a los derechos humanos de las personas ¿por qué? porque son humanos también tienen todos sus derechos las leyes las protegen y bueno pareciera que muchos su desconocimiento es muy notorio ¿no? pero vamos a a ver esta parte ¿por qué es importante concientizar a la gente principalmente a papás y mamás de sembrar la semillita en su casa desde su casa exactamente con aquellos ¿a poco tú como mamá o papá no te das cuenta de que tu hijo o tu hija se está mofando de otra de otra que no es igual que el tuyo claro que nos damos cuenta y que la vida es tan tan dura a veces que en un tiempo no mayor podría caerte una desgracia en tu familia como dicen gira la moneda gira la moneda donde no les parece sí pero sobre todo esa parte ¿no? pero bueno Leila ¿qué más nos quieres compartir? ¿cómo te va? ahorita tenés tu nueva escuela que estás apenas va a entrar apenas va a entrar ¿cuándo? ya en esta semana ¿ya en esta semana? ¿qué te han prometido en la escuela? pues más que nada la inclusión sobre todo en el aspecto del respeto están haciendo mucho énfasis en el respeto y la conciencia de los niños de una persona con una capacidad diferente en la cual a la mejor se les va a pedir incluso ayuda y obviamente se les va a empezar a impartir braille también para que tengan conciencia del braille que es porque es indispensable saberlo porque incluso ya lo traen los medicamentos y ciertas cosas ya la verdad ¿y esa escuela le va a enseñar? les va a enseñar o sea nos va a ayudar muchísimo en esos aspectos del braille es primaria es primaria solamente primaria entonces nos va a ayudar en esos aspectos para que ella pueda fungir lo que le hace falta de estudio pero de una manera buena o sea que haya respeto que haya como tal inclusión de los niños que haya no haya exclusión en base tampoco como por ejemplo en las actividades que se hacen en la escuela que sea todo muy incluyente más que nada eso es lo que se está fomentando y eso es lo que van a lo que me están ofreciendo y lo que van a empezar y tiene algún costo ahí la verdad ahorita no les puedo decir la ciencia cierta pero pues es una escuela pública normal entonces yo imagino que son los costos normales y de gobierno entonces no debe tener costo más que posiblemente los materiales que se lleguen a ocupar y todo eso pero sobre todo que esperemos que te vaya bien Leila y ahí que encuentres a este en este momento no ha hecho ningún grado de estudios dentro de María entró a la escuela normal pero en Huentitán nada más que pues si es muy lejos y el traslado es bárbaro pero pues es una escuela normal como cualquier otra ¿por qué llevarla hasta allá? Exactamente porque no había aquí inclusión no había escuelas cerca de mi casa hasta que se movió entre que unos familiares y una prima mía que es tía de ella y es su madrina también también metió y dice ah mira sabes que yo tengo planita de tal tengo una amiga que ella es este directora y tan 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 ella es mi jefa de no sé qué este ya contactó con un amigo que es director él sí te va a hacer la inclusión como tal ya le dijimos ya le platicamos la problemática que hay en ello todo el tiempo que Leilani ha perdido como tal aparte asúmenle a la pandemia no hombre bárbaro ahí nos vemos para abajo yo también todo el mundo todo el mundo yo creo que ese encierro que tuvimos ahí de un año ¿cuánto fue? más de casi dos años encerrados el home office este híjole aumentaron los divorcios la natalidad también aumentó los que no se embarazaban nunca ahí se embarazaron pues ya no había tanto estrés las que ya no veían televisión ¿verdad? en fin tonta cosa ¿no? diferencias entre inclusión y exclusión social ¿en qué momento caemos en la inclusión? ¿en qué momento caemos en la exclusión social? la relación entre los términos de inclusión y exclusión social es que notablemente son contrarios se anteponen uno al otro además pues son irreconciliables nada que ver el uno con el otro así es primero inclusión amplía las oportunidades integración y participación de los individuos en la sociedad así es cero discriminación tolerancia paciencia sobre todo porque a pesar de que tienen esa discapacidad o esa capacidad diferente frente a nosotros las etapas de la vida de todos modos las van viviendo así es niñez adolescencia adolescencia 2 o juventud plena todas las etapas las viven normales entonces lo único en este en el caso de la del año lo único que que tienes esa parte ¿no? que no visualiza perfectamente exactamente por el otro lado la exclusión social cierra el camino a ciertos grupos de personas y concentra las oportunidades solo un segmento de la población que barbaridad debemos yo creo que trabajar más difundir estos problemas esta problemática que es una problemática social por eso lo hemos traído a estos micrófonos a través de guanatos fm.net amigas mi amigos si hay algunos tips que nos puedan compartir después en los comentarios cuando ya vean este programa en este video háganoslo saber tips que gente que está viviendo lo mismo cómo ha salido adelante compártanos cosas muy seguramente le dará bien a todas ¿qué más? ya para irnos despidiendo ¿qué quieres agregar más a Fanny? pues yo los invito a que si conocen necesiten ese tipo de ayuda yo los puedo ayudar a que puedan entrar ahí por ejemplo a sus alrededores en la área de Aurelio Guevara con el director la verdad muy consciente ahí está ya después el dato de la escala para personas que estén sobre este lado que es todo lo que es Miramar Arenales Copérnico la estancia todos sus alrededores de ahí porque está literalmente en la estancia sobre Copérnico también si gustan arrimarse con nosotros les podemos proporcionar la dirección y sin problemas se le puede hacer el incluimiento se les ayuda para el desarrollo y para que tengan como tal su certificación o sea pueden llevar una vida normal un estudio normal como tal se puedan realizar entonces con gusto pueden arrimarse para mandarnos un mensajito los podemos atender los podemos ayudar que siempre vean que no no se cierren siempre hay ayudas siempre va a haber ayudas si tocan una puerta se cierra una pero hay que tocar las demás hay que tocar las demás para que se abran tienen alguna duda o pregunta háganoslo saber mándenos un mensajito ahí al programa de conciencia social responsable o aquí a la página a la página de guanatos con z punto net guanatos fm punto net por favor y con gusto se les proporcionará esta dirección este apoyo directamente para eso es este programa para eso es este tocar estos temas de interés social y muy sensibles ¿no? muy sensibles sobre todo para ellos el paso de la inclusión o de la exclusión y la inclusión no se da en un día un día para otro hay que estar trabajando es gradual y exige un compromiso a largo plazo entonces las nuevas generaciones compañeros desde como de Leilani compañeros deben entender y deben ir madurando de que es su mundo ese será su mundo nosotros lo único que hacemos a través de estos micrófonos es impulsarlos es motivarlos es decirles hey no debe ser así debe ser de esta manera porque el día de mañana tú miras bien ahorita pero un accidente no sabes una alta presión una alta presión simple una alta presión te deja ciego exactamente te dejas ciego de diabetes exactamente la diabetes más bastante entonces estoy bien tengo todo bien me voy a burlar de una persona que no ve una persona que no puede caminar bien la verdad es de que hay que dejar eso de lado ¿no? hay que tratar de evolucionar hay que tratar de trascender amigas y amigos así es Leilani ¿qué más nos quieres compartir? ya estamos finalizando y cerrando esta grabación este programa así que dinos por favor ¿qué mensaje les quieres decir a las personas que van a ver este video? van a ver este ¿cómo deben actuar cuando reciban ese tipo de de ataques? ahora sí dígamoslo de esa manera ¿no? que como a ti no les va a gustar tampoco ¿qué deben hacer? que aunque sientes tú que te afecta debes reponerte ¿pero cómo? diles ¿o qué estarías dispuesta a hacer? lo que tú quieras primero que todo estaría dispuesta a ignorar ignorar a las personas a las que me hagan sentir mal y otras que no sé o sea que no se pongan tristes y no se pongan chillones como yo como yo que no se pongan chillones como Leila muy bien pero tú te superas pronto ¿no? tienes el apoyo de tus hermanas tienes el apoyo de mi mamá de tu mamá que te levanta ¿no? cuando y es normal que te afecte Leila es normal pero ese no es el problema el problema es ¿cómo te debes reponer? de decir sí me dijeron me dijeron una verdad que yo ya sé punto y no por eso soy menos que tú no por eso valgo menos te aseguro que tengo otras cualidades que posiblemente ustedes no tengan ¿sí me explico? sí ajá despídete entonces de las personas despídete y les amigas y amigos gracias por vernos lo que tú quieras amigos y amigas gracias por vernos en este video y que espero que lo tomen bien todo esto que sacamos aquí en la radio y y y y pues nada pues nada ya se acabó si alguna persona quiere llegar a compartir su experiencia claro o siendo a través de estos micrófonos serán bienvenidos pongan en contacto y les aseguro que así va a ser y van a encontrar alguien que los comprenda a la perfección y un amigo sobre todo a muchos amigos como dan muchos amigos y todas las personas que en su momento seguramente se nos van a estar escribiendo se van a sumar y le aseguro que hasta vamos a hacer hasta una asociación civil de apoyo eso es a lo que andamos eso es a lo que vamos de hecho vamos precisamente ese punto para formar una asociación para ese tipo de más que nada para los niños que no tienen el tipo de recurso para traslados más que nada para que lleguen y tengan una educación como por derecho literal porque es su derecho pero que la puedan llevar a cabo sin impedimentos como tal entonces sobre todo sobre todo señores candidatos que no tardan en andar por ahí ya con sus campañas aquí por la región occidente guadalajara jalisco y en algunas partes de la república mexicana también verdad prometiendo cosas señores aquí hay un punto vulnerable social de interés social y colectivo nada les cuesta un programa de inclusión social verdadera el problema es escuelas y transporte como van a darse cuenta pues hay que ponerse a trabajar hacer un censo colectivo para entender tipos de discapacidad edades de las personas afectadas necesidad de las personas afectadas temas de educación temas de integración atención psicológica atención médica en toda esa parte amigas y amigos si pues sin más Fanny como hay que despedirnos pues nos vamos a despedir como ya sabemos como ya sabemos así que amigas y amigos es conciencia social responsable aquí termina su ya perdí la cuenta con tus programas pero no se olviden no se olviden que próximo sábado aquí tenemos una cita más en conciencia social responsable y no olvides ponerte trucha trucha punto com otra vez otra vez puntetrucha punto com ciertamente hasta la próxima amigos gracias por escucharnos y llevar más herramientas a nuestra sociedad te esperamos en la próxima edición para seguir generando una conciencia social responsable hasta pronto